La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en el Camp Nou Hoy se va a jugar el clásico más visto en todo el mundo El más famoso, Barcelona y Real Madrid Antes del video quiero avisarles que estamos sorteando un FIFA 17, un PES 2017 y mucho más Entren en la descripción y sigan los pasos para participar Y mírenlo a Ramos con el pelo rubio, mírenlo a Iniesta con el pelo... Bueno, con lo que... ¿Dónde estaría el pelo? Realmente un genio Iniesta, un genio Ramos Unos genios del fútbol que, la verdad, cuando se retiren vamos a extrañarlos muchísimo O yo por lo menos, y creo que los amantes del buen fútbol también Ingresan los equipos al estadio, al Camp Nou Nada más y nada menos que al Camp Nou que hoy está repleto Porque hoy es el clásico, porque hoy se va a vivir y se va a jugar el Barcelona-Real Madrid Bueno, el partido de hoy se va a jugar con una serie de variantes Que a lo mejor no estemos acostumbrados ¿Por qué? Porque se va a jugar con tiempo extra en caso de terminar con un empate el marcador en el minuto 90 Y además va a haber penales en caso de que siga empatado En el once titular del Barça, Ter Stegen, Mascherano, Piqué, Dani Alves, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suárez y Neymar Se abrazan Neymar con Suárez, se saludan Señores, qué partido, por favor Y ahí Cristiano hablando con Karim Benzema Al que no lo hemos visto hablar es a Messi ¿Dónde está Leo? Está en Barcelona Mientras tanto la formación del Real Madrid Keylor Navas en el arco Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo Modric, Casemiro, Toni Kroos, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo Y adelante el 9, Karim Benzema Qué formaciones, ahí lo vemos a Leo, ahí está Que hoy no está de rubio Porque las actualizaciones las van a sacar recién el 13 de septiembre Así que va a arrancar el partido Suárez que juega con Messi Ya se juega, ya se vive y ya se disfruta Aunque bueno, yo voy a sufrirlo Como sufro todos los partidos cuando juego en la play El Barcelona-Real Madrid Regalamos la pelota y se viene Modric Robaba Busquets, ojo que no pudo Modric, Modric abrió con Carvajal Jordi Alba que no puede Modric atrás con Carvajal, qué buena Modric Ter Stegen Ay, Dios mío, ya atacó al Real Madrid Primer intento Y ojo que se la regalaron a Suárez Suárez la levanta para Messi Está habilitado Mirá que solito lo dejaron a Leo Se mete de Iniesta para el área Messi con el centro Oh, Pepe Sale complicado, pero sale Se la regalaron ahora a Suárez Por favor, la de regalitos que están haciendo Entre el Real Madrid y el Barcelona No sé quién regala más Neymar Neymar para Iniesta Ah, falta Tiro libre Fue a romperlo, Pepe Por favor, con qué violencia Tiro libre para el Barcelona Y amarilla para Pepe Como corresponde Ustedes vieron con qué Gravedad Fue Con qué violencia Mirá, me parece que se lo tienen que llevar Y no sé si vaya a poder Seguir Con el partido Es que fue con una plancha Impresionante Pobre Iniesta Esperemos Por su buen fútbol Que se recupere Amonestado Pepe Amonestado Pepe Entonces Irá Messi para darle al arco En la barrera Bale Cross Modric Casemiro Y Marcelo Va Messi Leo Travesaño Le queda el rebote A Suárez La juega atrás Suárez Rakitic Palo Ahí está Neymar Otra vez pegó Marcelo Y no lo puedo creer Otra vez que no entra Se ha salvado el Real Madrid La verdad acá Acá ha habido un milagro en el área No, impresionante Entre Suárez Que la deja atrás Rakitic Un zurdazo Y al palo Neymar Parecía que entraba Y Marcelo La manda al córner Con lo justo Con lo poquito Que le quedaba Del botín Y ahora hay tiro de esquina Para el Barça Lo va a hacer Neymar A ver si encuentra La cabeza de Suárez Va Neymar Con el centro Busquets La sacó Modric En la línea No lo puedo creer La sacó Modric En la línea De lo que se está salvando El Real Madrid Qué bueno que está Este PS 2017 Muy entretenido Muy dinámico Dani Alves Rakitic Recuerden que las actualizaciones Van a estar el 13 de septiembre Cuando salga el juego Todavía no ha salido Y ahora se viene Gareth Bale Uy Gareth Bale Mamita querida Cómo se viene Bale Mascherano Buenísimo Lo de Mascherano Cómo la robó Con qué categoría Y ahora Ter Stegen que sale Con tranquilidad Con Sergio Busquets Iniesta Mal pase Pero le queda Neymar Entrega de cabeza Para Suárez Se proyecta Jordi Alba Suárez para Jordi Alba Tira centro Que va Leo Tira el centro Para Rakitic Y se acaba Sergio Ramos Iniesta Mascherano Busquets Mascherano Jordi Alba Viene para Neymar Carvajal Y el lateral Hay lateral Para el Barcelona 31 minutos 0 a 0 Se ha salvado El Real Madrid De unas que Madre mía Busquets Rakitic Suárez Suárez Pique Iniesta No pudo girar Suárez nunca Y ahora La réplica del Madrid Entrega de primera Cristiano para Karim Benzema Bale Encara Bale Bale levanta Para Benzema Es buen pase Pero Ter Stegen Está atento Y se queda con la pelota Ya sacó Ter Stegen Viene para Busquets Busquets Abre con Iniesta Abre un poco más Con Jordi Alba Se proyecta Neymar Se proyecta Suárez Y va Jordi Alba Con la personal Quiso jugarla atrás Pero se la robó Muy bien Modric Ahí lateral Para el Barça Busquets Levanta Para Messi Le queda el balón A Rakitic Tras el rechazo De Sergio Ramos Dani Alves Dani Alves Y en Karimán De centro Dani Alves La deja atrás Para Messi Messi Amaga Leo Messi la metió Al área Y está Busquets Gol 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 Del Barcelona Lo hizo Sergio Si Busquets Pase para Sergio de Messi Y que bien Le hizo la cortina Lo mareó Lo mareó Suárez Al marcador Quien era Lo mareó a Sergio Ramos Casemiro no se la pudo Robar a Sergio Y definió con una categoría Eludiendo al arquero Espectacular Pepe hizo un penal Ahí ya Para Como Por las dudas ¿No? Y en 45 minutos Y uno de recupero Gana el Barcelona 1 a 0 En la última jugada Del primer tiempo Porque ha finalizado El árbitro Ha dado el pitido Final 1 a 0 Gana el Barcelona Y nos vamos Al descanso 72% De posesión Guardiola Fren MG Papá Señores Segundo tiempo En marcha Ya la tiene Casemiro Ya la roba Luisito Suárez Suárez Viene para Messi Que pica Uy no lo marcaron A Leo Peguele MS Se vean Gol Del Barça Lo hizo Messi Nunca lo podés dejar Solo Barcelona 2 Real Madrid Cero Messi 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 Si Quién si no Messi lo hizo Que espectáculo Por favor Se durmieron Suárez la robó Y la pinchó Espectacular Para un Leo Que entraba solo Entre Marcelo Y la espalda De Sergio Ramos Y ahí Nada más tuvo que definir Y que bien definió Con una frialdad Con una potencia Digna de Leo Messi Y digna de cualquier Delantero top mundial Pero Messi Messi es único Y ojo Que a los que les gusta Cristiano Ahora lo van a ver jugar Porque Yo soy un poco malo Y generalmente Cuando empiezo a ganar Hago esto Y se viene Cristiano Bien Mascherano Levanta Busquets Rakitic Messi Y ahora el Barça Uy falta contra Messi Pero la adelante sigue Messi Se la robó Marcelo Pensé que podía robarla Porque realmente Podría haber seguido Con Messi Y ahora Bale Lo marcó mal Jordi Alba Bale le pegó de ahí Ter Stegen En dos tiempos Complicada fue esa Más difícil de lo que parecía Uy sacó mal Ter Stegen Está habilitado Vence Má Ter Stegen Bien por el arquero alemán Que hoy es el arquero titular Del Barça Como Bravo Se fue al City Si no me equivoco Porque yo siempre me equivoco En los fichajes Me hace un lío Pero creo que estoy En lo correcto Ahora Suárez Giró muy bien Entrego para Messi Vaya a animar al área Pepe Rakitic Iniesta Abriendo la cancha Con Jordi Alba Jordi Alba Que quiere mandarla al área Y Modric La roba muy bien Modric Bale Modric Roba Iniesta Buen quite Ahí va Neymar Suárez Espérelo a Neymar Neymar Que recibe de Suárez Y encara Neymar Va el brasileño Neymar para Suárez Ahí está Pegó en Ramos Y la saca Marcelo Iniesta Quiere meterla al área Le queda Neymar Allí va Neymar Neymar Qué buena pisadita La pelota Le va a quedar a Messi No Roba a Toni Kroos Y ahí va Cristiano Cristiano para Benzema Estabilitado Benzema Va a quedar mano a mano Benzema Macherano La verdad que ha sido Uy Falta ahora contra Busquets Ha sido una muralla El jefecito Ir a falta contra Busquets Es de amonestación No Nada más una advertencia Por parte del árbitro Y es que podría haber sido Para más Fue fuerte Fue duro Toni Kroos En fin Un descanso Porque la verdad es que ya El partido estaba siendo Muy intenso Va a sacar Macherano Viene para Dani Alves De cabeza Se la regaló A su compañero de selección Marcelo Dani Alves la robó Le queda Rakitic Y ahora Messi Messi La quiere adelantar Y no puede Dani Alves de primera Para Rakitic Pégale Rakitic Bien Pepe Robando el balón Y ahora Cristiano Siempre juega de primera Y siempre gana Macherano Espectacular lo de Macher El día de hoy Ha estado fantástico Iniesta Piqué Dani Alves Ante la marca de Cristiano Juega el Barça Iniesta Suárez Rakitic Dani Alves Messi Cortó Macello Dani Alves Rakitic Dani Alves Iniesta Toca el Barça Volver a empezar con Piqué Dani Alves Hacen un poco de tiempo Y ahora Y ahora se viene Messi No, robó Marcelo Muy bien Marcelo Sergio Ramos Final Ha ganado Ha ganado señoras y señores El Barcelona 2 a 0 Le ha dado un paseo Al Real Madrid Un paseo por Barcelona Un paseo en el Camp Nou Tony Kroos ha quedado Con la vena De lo nervioso que está Y lo vemos a Piqué Celebrando con su afición Y es que el Barcelona Ha ganado 2 a 0 Y ahí empieza a sonar una canción De Justin Bieber Que está en PES 2017 Where are you now Where are you now Bueno, yo no soy mucho para cantar Allá hay relatores que cantan Y lo hacen bien Bueno, realmente no cantan bien Pero queda cómico Y estas han sido las jugadas del partido Espero que les haya gustado chicos Si les gustó este video Dejen me gusta Suscríbanse para más Acá abajo tienen para suscribirse Por favor Suscríbanse Porque vamos a seguir subiendo PES 2017 Vamos a jugar Ser una leyenda Si es que no lo subí todavía Y bueno Con este gol de Busquets Y un gol Un golazo Que digo gol Golazo de Messi Ha ganado el Barcelona Por 2 a 0 Y díganme Que opinan de este PES 2017 En los comentarios Obviamente Esta es una versión Todavía sin actualizar Porque va a salir recién El 13 de septiembre Pero bueno Esto es lo que ustedes Podrán ver Les recuerdo que Hay algunos equipos Que pueden no estar Licenciados Pero se pueden desbloquear Muy fácilmente Y voy a hacer un video tutorial Para que puedan hacerlo Ustedes también Los que tengan Play 4 o PC Así que bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Creo que en Play 3 También se puede Pero no estoy seguro Si les gustó Dejen me gusta Como ya les dije Y nos vemos Ha sido un partido muy lindo Este PES 2017 La verdad Que viene bien Viene con todo Y la verdad Que ha sido un baile 67% de posesión Ojo La gente del Real Madrid No se enoje Porque la verdad Que es un gran equipo Y no por algo Son los que ganaron La undécima ya Pero He jugado con el Barcelona Porque no podía jugar Con los dos En fin Grandes equipos ambos El Barcelona también Un equipazo De hecho ha tenido De los mejores equipos Si no el mejor Que he visto jugar Pero bueno Eso ha sido todo Un abrazo Un saludo Y nos vemos En el próximo video Que me vean Y si no me van a ver Suscríbanse Porque me tienen que ver Nos vemos Chau ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!